¿Aló? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, un poquito más que quiero saber quién es. Absolutamente. ¡No! Miguel Ángel, bichito. Mire, lamento salir telefónicamente, pero tu producción me invitó demasiado tarde. ¿Quién se cree que soy, el colorado Sartilli, que con tal de robar un poquito de cámara pospone cualquier cosa? No, querido. No, pero bueno, la actualidad... Es verdad, Miguel, que lo llamamos tarde, pero fue porque salió esa carta de Cristina a la tardecita. Armamos como podemos también. Estamos en un programa diario, en vivo. Le pedimos disculpas por eso. Mirá, Diego, de antemano te aclaro. No quieras jugar al psicólogo conmigo. Mirá que a esta altura de la vida no estoy para estupideces. No, también no. Freud, Lacan, Marx, todo lo mismo. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? No empeces a tomar distancia, como si estuvieses en otro plano, que a vos también te caben las generales de la ley. ¿No le puedo preguntar si estaba de acuerdo o no con la carta de Cristina? No, eso sí. Porque el otro día, cuando intervino el compañero de Lion, hubo ahí una pequeña rispidez. Bueno, Pablo Rey León siempre me saca de contexto. Bueno, gracias. Me saca de contexto. Y Miguel, usted está ahí en el campo de Echeverri. Lo vimos por tele todo el día apoyando a la familia Echeverri. Veamos, todos menos dolores. Es que la solución argentina es muy simple. Digo, hay que abrazar al protestantismo, porque toda esta ideología que baja el Papa Francisco, que estamos llorando todo el tiempo por los pobres, genera cada vez más pobreza. Basta de culpa por tener. Hoy lo abracé, Echeverri, sin barbijo. Basta de culpa por tener. Pero claro, basta de pobrismo, de esa cultura de cura del tercer mundo, del Papa Francisco. Tuvimos a Juan Pablo II, que terminó con el comunismo, y este Papa vuelve a construir el muro. Hay que dejarse de joder con el pastorcito Graboi, los antiempresas, los diputados Lipovetsky. Empecemos a facturar, porque nos comen los piojos. Estamos en un barco, vemos el Echeverri, y no hacemos nada. Pero claro, estamos en cámara lenta en el Titanic, vemos el Echeverri, ¿qué hacemos? ¿Doblamos? No, seguimos derecho. Bueno, así estamos. Gracias.